Dicen que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía Nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se extremecía al oír su llanto Como sufría por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cantaba de pasión mortal Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cukurrucucu Paloma Silencio Cucurrucucú, no llores Las piedras jamás Paloma, que guana saber de amores Paloma, que guana saber de amores liberות Las piedras jamás Paloma, que guana saber de amores Gracias.